Y esta es otra exclusiva más de Gerardo Rosas Y sus dos amores, Samari y el Pequeño Rey Porque Rey es el que manda Lo que tiene esa mujer, es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer, le hace tragar esas palabras Ella no creemos falsos amores, no es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Para el que representan al Cojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quién Le dan sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez ¿Señ Kunir? La familia Pérez La familia Pérez La familia Pérez El jefe de la cumbia La familia Pérez Oficina Los beший de la cumbia Y la familia Pérez El jefe de la cumbia El jefe de la cumbia y Winter El jefe de la cumbia Este es un éxito más, de Rodrigo Castillo Y su sonido, salga que lo voy Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la gana ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la gana Y sin rumbo vivo, recordando Y sin rumbo vivo, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Baila en la factors, baila en la frequency Baila en la 한국 sloj, pobre, joven chupito Digo sample boy Rodrigo Castillo ¡Óyelo! Sabosito, sabosito, sabosito Sabosito, negra ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Y este es el estilo y el sabor Blanco Quintana 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 Oye nada más que tú y yo 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 Y esto es Oye nada más que tú y yo Oye nada más que tú y yo Y como la costa el famoso Y yo Los y yo 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 Te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Y hoy oscumbia Esto sí es sabor Échale, 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 échale sabor ¿Por qué te hablan de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué te hablan de perder tu amor? Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Si no está tu amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero Mi amor Échale, Mr. Zumbra Yo y vos confía ¿Por qué te hablan de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué te hablan de perder tu amor? Mi amor Mi amor Mi amor Siento en mi alma un gran dolor ¿Por qué te hablan de perder mis manos y mis ojos? Mi amor ¿Por qué te hablan de perder mis manos y mis ojos? Mi amor Si no estás yo me muero Si no estás yo me muero Mi amor ¿Cómo lo baila? Mi amor 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 Solo quiero que sonras, que lo muestro, no puede ser Gracias, no me recuerdas, quídate Y ahí va, para el poderoso Feli ¡Ay corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad Solo alejate mi vida Que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Eres una dulce niña Solo alejate mi vida Que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Eres una dulce niña Y esto se va Para la famosísima reina De todas las chicas poderosas ¡Gosa! Y échale Juanito Records En IndioNapoles ¡Eso! Y ahí va Para Cristo en Espinosa DJ Heavy El más pesado Yeah, yeah Yeah, yeah Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo alejate mi vida Que esto es una fantasía Esto es una fantasía Tengo de empezar a olvidar Que esto es una dulce niña Solo alejate mi vida Que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Quieres una dulce niña ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete! Y esto es El grupo Gózalo, gózalo Axel Gómez El infamoso Axelito Todos los infamosos del barrio Partí lejos de mi hogar Con la esperanza de volver Algún día, algún día Con los sueños correr Son las ganas de triunfar Así va, así va Y aquí, aquí estoy Sin miedo a lo que voy Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Y para que lo baile Apagarme Apagarme Soy el fruto del dolor Al que alguien humilló Que no quiero Quebrarse Y aquí, aquí estoy Sin miedo a lo que voy Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Y esta se va Para la organización más sobresaliente Esos infamosos del barrio Esos infamosos del barrio Cumpliendo al corazón Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Sin miedo a lo que voy Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Cumpliendo al corazón No sé con que me sonrías, me sonrisas, me han enseñado a darme cuenta Que cada vez que te veo, me enamoro más y más de ti Y échale, Gerardo Castro, el gringo y los poderosos de la cumbia, con otra más Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte, una y mil veces Tengo ganas que todo se entere, si es la suerte, la mira es querer Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me cuentas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú Te importa el mundo entero, soy el único que quiero Eres tú, eres tú Y esto va Con mucho amor para el David Salazar De fuerte De Nelson Poderoso Escobar Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte, una y mil veces Tengo ganas de tenerte, si es la suerte, la mira es querer Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me encantas yo no sé qué haría Porque eres tú, porque eres el principio y el final Tengo ganas de tenerte, si un día tú me encantas yo no sé qué haría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sería capaz de entregarlo todo en este momento Te he esperado tanto Nada, nada impedirá Que esta vez yo sea como aquella es ella Que brilla en lo alto Llevo, llevo como talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares por sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me alienta tu amor Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre me teme más Que es volcán de pasión Así como hoy Que te tengo tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Y esto va Para Pedro García Sonido Apocalipsis En Passage, New Jersey Llevo, llevo como talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares por sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me alienta tu amor Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre me teme más Que es volcán de pasión Así como hoy Que te tengo tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Ya se va Para que la gocen Todos los infamosos del barrio Y el imponente grupo Desconecte Lo nuevo de lo nuevo Para todos aquellas enamoradas Chicas tóxicas Escúchalo más Lo que vamos a trabajar ahora Que suene bonito Y nuevamente Y nuevamente De la distancia Cierre Cierre Y el papá Cierre 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 Como dice Escúchalo más Como suena ahora El sello del éxito presente en casa Venga para este Venga para este Familia Sánchez Yo soy Noemia Coronel Su veneno Que suene bonito Ahora Dice De nada Infamosos del barrio Oye Y el famoso Hueso Y nuevamente De la distancia Cierre 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 Infamosos del barrio La banda Pachigona Cierre 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 Infamosos del barrio Este Pérez Un infamoso Es infamoso Mister Pérez Que suene Echale brinx Para el sonido Fins Dice La canción Macedona Esos inquietos Inquietos Del sabor Contigo Calipón No te empiezo a extrañar Cada momento Como señor A ver Rosy Martínez Hoy nomás Príncipe Sabes Para los chiquitos Ya nos acompaña Buenas noches Vuelve en el foco Ya venimos ahí Vuelve en el foco Cuando el sol En el mar Y con dónde Encontramos Para el rey de reyes El amor Es al asignar Nunca he dicho Lo que he dicho Para el rey de reyes Elijamos Osmai Toda la noche Toda la noche Por su placer Dice Soy Hoy nomás Como dice Puro, 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 puro Mi chapato es Dejore, jore, 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 jore Y gozala En San Miguel Papapa Y la dinastía ¡Suscríbete al canal! 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 Y échale, Gerardo Castro, el gringo, y los poderosos de la cumbia, con otra más Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte, una y mil veces Tengo ganas que todo se entere, si existe suerte, la mía es querer Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me cuentas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú Te importa el mundo entero, soy el único que quiero Eres tú Y esto va Con mucho amor Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte, una y mil veces Tengo ganas que todo se entere, si existe suerte, la mía es querer Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me cuentas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Eres tú Solo tú No importa el mundo entero, soy el único que quiero Eres tú No importa el mundo entero, soy el único que quiero No importa el mundo entero No importa el mundo entero, soy el único que quiero Grupo Quintana Úyame Óyame, óyame, mis labios te reclaman, óyame Quisiera que me beses Quisiera que me beses otra vez Bésame, óyame, 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 óyame Un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!